Vela de Bayor Vela iniciando como titular Arsenal ante la Juve Juventus, Carlos Vela controla en el área recorta pero Giorgio Keline lo traba y hay falta el mexicano jugó 45 minutos con los goles Niklas Bender dispara por arriba Aaron Ramsey intenta el pase, el balón rebote en el defensa Niklas Bender, disparo desviado Vincenzo ya cuenta, cobra el tiro libre David Trezeguet empuja y pone el 1 a 0 para Juventus aparentemente Trezeguet estaba adelantado ahí está la repetición no aparentemente, están fuera del lugar levante la bandera Carlos Vela ya no salió y en su lugar entró Emanuela de Bayor para la segunda parte Justin Hoyt se entra no llega Tennelson y seguíamos 1 a 0 sobre la hora Emanuela de Bayor de media vuelta dispara, prendas desviado ganó la Juve 1 por 0